Es histórico porque son los primeros especialistas clínicos que sacan la Universidad Cooperativa de Colombia en todo su tiempo. Y aunque sean dos solamente, estamos aportando a fortalecer el sistema de salud colombiano y al déficit de atención que tenemos en el momento. También tenemos otros dos nuevos profesores de medicina interna para nuestros estudiantes y son muy apetecidos estos chicos en los hospitales y en los altos niveles de atención de la ciudad.